¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a jugar, adivinen qué, CITUS. Hoy vamos a jugar CITUS, por fin. La profecía se ha cumplido. Pues lo descargué por cuestiones de espacio, como ya les dije anteriormente. Y sin más preámbulos vamos a comenzar. El link les voy a dejar para descarga gratuita ahí en la descripción del video. No creo que vaya a poner para los DLC, porque eso es ya muy aparte. Para los que quieran descargar mods y cosas así. Para los que quieran juegos gratis de iOS, búsquenme ahí en el Discord, que estaré dejándolo hasta abajo. Y pues sin más preámbulos vamos a comenzar con... ¿Qué tal con Eevee? Porque me gusta mucho Nico, ¿ok? Todas las canciones de Nico casi me gustan mucho. ¡Casi! Las canciones de Puff igual me gustan. Así que pues, hay de sobra. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jugar este juego es muy fácil o sea pero si quieren tener mayor precisión al momento de jugar les recomiendo que se consigan una funda esos que le den soporte al teléfono o a la tableta en mi caso es tableta le da un soporte y aparte le compré una mica y 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 ok como les dije se necesita para jugar muy bien muy bien así yo le puse una mica pero no es cualquier mica no es de cristal no es nada es una mica que es de tipo paper link tipo paper link porque no es paper link lo compre junto con junto con este el pencil de goy go goyotok ok y pues me va de perlas la mica porque no se resbala y tengo mayor precisión hacer las cosas eh saque una se comprende porque soy mancoso nuevo aquí soy nuevo en esta canción pero vamos con una que si nos conocemos no de hecho ahorita hace rato toque una canción y saque creo que ese iba a sacar master pero saque ese esta canción la he escuchado mucho en apenas lo desbloquee aquí ya ya y y y y y y y Reboots No se en que es lo web Creo que es normal o... Ah, saca aquí Vamos a ver si sacamos el master Vamos a ver Y ustedes chicos Que canción les gusta Eh... ¿Cuál es su canción favorita en... Situs 2 If there is ever a way to escape I don't give whatever it takes Or basically, someone could have held my hand tight Give me the courage to see the light again That's all I hear Is the X-O-X I'm the only one to break through Facing a breathing crew The one that's left behind And to be forgotten Somehow I know I have to stand So though the strength is torn away One day I'll fly, I'll fly again Yeah... And to be forgotten Yeah... Welcome to the X-O-X Is 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 the X-O-X ¡Gracias! 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 Pero sacamos el full combo Nivel 22 Desbloqueamos la canción, me imagino Check it out Esta es una canción Green Hope Oh, creo que me encanta esta canción Creo Por si no sabían, yo ya tenía desbloqueado todo Pero lo tenía en una cuenta diferente Y se cagó todo Así que cuando lo eliminé Cuando lo eliminé pensé que Tenía guardado los El progreso y no Busqué en las cuentas y nada Y pues ahorita pues ya Was left in the darkness A little more pride and hopeless Always look up to heaven Hope he can meet his parents But all he could see is dark Doesn't seem to be so far Maybe it's time to get over So I left in the darkness So I left and saw you along my world Saw you dance in the darkness so bright Cause I don't need to cry Cause I don't need to cry And until the end Fly away Fly away Fly away From where you grieve I'll show you the right journey On where you grieve ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás listo? Échemelo. ¿Estás listo? 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 Pero luego recordé que Nunca lo paso bien Tienes como que practicar antes Eliminar el juego y cosas así No sé, ¿Alguien sabe Lo que pasa después si Si se logra cumplir esto Al master? Díganme Se bloquea Se bloquea todo Spark Lo que no saben es que es mi canción favorita Perdón Estaba limpiándome los dedos Ok Estaba limpiando los dedos Estaba limpiando los dedos Estaba limpiando los dedos ¡Suscríbete! 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 Oh no mi iPad Hemos recibido un reporte Y de la famosa streamer Y sus 800.000 Han detectado Una conexión maliciosa Y de la administración De seguridad de oficina Y se están trabajando Con ARC de internet seguridad De departamento Buscando el que ataca El que ataca El caso que la ha hackeado No sé cómo funcionan estos Creo que tienen un programa en su cerebro O algo de estilo Chromebox Es la canción que quería Oh como está hermoso ese Chromebox En serio Por fin voy a poder tocarlo Después de tanto tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado este video, porque wow, impresionante. Vámonos con esta canción y ya. Espero que les haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!